¡Hola, humillado! Oh, monipenas, se te ve tan... cerca. Enhorabuena por tu misión en Uruguay. Em, sí, la misión en Uruguay, pues fue un trabajo bastante difícil, tuve que profundizar mucho en el asunto. ¡Em te está esperando! Ah, vale, gracias, monipenas. Señor Mellades, pase y siéntese. Le veo bien, Em, ¿qué tal todo? Pues mire, Mellades, le asignó una misión digna de sus cualidades. Tiene que analizar todas las películas de 007. Con el debido respeto, Em. Son demasiadas películas para analizarlas. Por eso va a ser la de saga en saga. Primero empiece con esta y su licencia para analizar. Bien, acepto la misión, Em. No le fallaré. Ah, por cierto, me gusta ese implante que se ha puesto este en el pelo, ahí en Turquía. Y así se me ve papada. Bienvenidos, hoy toca hablar de este especial de 007. Como dije en el vídeo de presentación, que os dije por ahí, iba a hacerlo en especial de casi los mil suscriptores que he llegado. Y, oye, gracias a todos por darme esta oportunidad y confiar en mi contenido. Así que, pues, qué mejor manera de hacerlo que con una de mis franquicias favoritas, que es la de James Bond. Bueno, James Bond, quien no lo sepa, es un icono del cine actualmente. Y sabemos que está basado en las novelas del famoso escritor Ian Fleming, que además fue, curiosamente, agente secreto. Así que, mejor que mejor manera de poderlo expresar. Sé que no voy a intentar hacer los símiles lo menos posible sobre las novelas y las películas. Sé que en muchas de las películas, pues, la libertad creativa de los directores y guionistas fue muy elevada. Y algunas novelas, pues, no se parecen meramente en nada. O son relatos cortos que fueron agregados un poco hasta el extremo. Hay casos muy flagrantes, como por ejemplo Octopus, y por eso ya llegaremos cuando toque la reseña. Como dije antes, James Bond es un personaje que ha marcado el cine completamente. Ha revolucionado el género de espías. Ha creado directamente una vertiente, ha creado un icono como tal. Y actualmente es una franquicia multimillonaria, que no solamente funciona en películas, sino también en novelas, en cómics, videojuegos e incluso en merchandising. Incluso series de dibujos animados también. Sí, ya, digamos, es de James Bond Jr. Pero es algo interesante porque es una saga muy longeva de agentes secretos. Podrían ser unas películas muy básicas, cuatro películas mal contadas, y ya está. Pero no, llevamos ya desde 1962 y hasta de momento 2021 con el estreno de Sin Tiempo para Morir. Así que me dije que, qué demonios, como se va a estrenar la última película de Daniel Craig como un 007, pues tocará analizar la saga entera de James Bond. Así que vamos a empezar a analizarlo como dije antes. Las cosas claves yo creo que es de estas sagas. No voy a contar las 25 películas de golpe porque sería un disparate. No me da tiempo ni tengo vida para hacer eso. Así que voy a enfocarme solamente en las eras de cada Bond. Es decir, desde Sean Connery hasta el último Daniel Craig. Y todo ello analizando yo creo que unas partes que son importantes para mí. Algunos pueden ser una chorrada para vosotros, pero también me parecen curiosas. Primero es el Gun Barrel, luego el Bond como tal y su personaje, y luego vendrían las películas en versión resumida. Así que sin más dilación vamos a empezar con la primera parte de este especial, que sería el Gun Barrel. ¿Quién no conoce al Gun Barrel? Lo inventó en este caso Maurice Binder, un productor y diseñador neoyorquino, que se le ocurrió la idea de hacer una filmación utilizando un simple cañón atrás de una cámara para que un señor disparase y le sangrara, como en pleno rollo tirador. Y esa idea pues ahora mismo se ha convertido en la seña e identidad de las películas de 007. Quien no haya visto una película Bond y no se acuerda de esto, pues no sea nada memorable. Inmediatamente habrá que tener memoria de grillo en ese aspecto. Pero vamos a analizar un poco la versión de los primeros Bonds, en este caso el de Sean Connery. Una cosa muy curiosa que quería deciros es que en los tres primeros Gun Barrel de las tres primeras películas de Bond, Sean Connery no es. En realidad es su doble, Bob Simmons. Y bueno, habrá que analizar también ese Gun Barrel, pese a que no es el de Sean Connery, pero también el de... forma parte de la saga. Y bueno, lo podéis ver más o menos en esta pequeña imagen. Como podéis ver es un poco torpe en ese sentido, muy prematuro, quizás muy a la ligera, no muy bien coordinado, simplemente pega un saltito y dispara, como podéis ver, un poco triste. Como, ¡ay, que no doy ojo! Luego llega la parte de Sean Connery que ya hizo de las tres siguientes, uno en blanco y negro y luego una a color y uno en blanco y negro, para más o menos seguir la estética. En este caso podemos ver a Sean Connery, como dispara. Bueno, un poquito renqueantillo, pero bueno, tiene su estilo, digámoslo así. Pero o sea, que hay momentos que se cae con un plan de ¡Ay, que me tropiezo! ¡Me voy a coñar! Pero oye, en general ese Gun Barrel es el primero de todos, es el más original, y diríamos que bueno, es un principio, no está bien, no está nada mal. Es un Gun Barrel correcto en ese sentido, así que por eso me parece perfecto en ese aspecto. Ahora continuaremos hablando un poquito del personaje de James Bond. Como muchos sabéis, siempre ha tenido varias facetas este personaje, depende de cada actor que le ha cogido. Pero hay que empezar con el clásico, que es el primero de todos, Sean Connery. Sean Connery es un actor muy querido por parte del público, ha hecho grandes películas, aparte de hacerse famoso gracias a esta franquicia, también apareció siendo el padre de Indiana Jones, un inmortal, y trabajando incluso haciendo del Rey Arturo, haciendo de Rolling Hood también, ganó un Oscar por la película de los Sintocales del Yotnés, con Bayan de Palma, y va a tomar las películas de la ficción, muchísimas, incluso a Zardoz, o el remake que hizo de Soante el Pelicero, que era espacio profe, que se movía a atmósfera cero, si no me equivoco. Y Sean Connery, por eso es un personaje que se elaboró su carrera, no consiguió el encasillamiento con este personaje de 007, y siguió avanzando, y ganó una gran reputación en ese sentido. Pero su bon marcó un hito. De eso os explico. Este bon es un personaje muy parecido, en algunas de las novelas de Jan Fleming. Es directamente un sicario, una persona manipuladora. Es un auténtico agente secreto. Se puede infiltrar, puede ser utilizado cualquier tipo de armamento, vehículos, combate, es sofisticado en todos los momentos, puede seducir a cualquier tipo de mujer, puede manipular a cualquier persona. Eso es lo que yo creo que se está buscando, más o menos, en la base de un espía, de ese sentido. Porque vamos a ver, sinceramente, un espía no es una persona simpática, no es un tío agradable. Es una persona que perfectamente busca su objetivo, busca sus fines, y hará lo que sea por conseguirlo. Y Sean Connery hace un bon muy interesante en ese aspecto. Hay escenas incluibles en las películas de él, en las cuales destaca perfectamente cómo se convierte en un auténtico agente secreto. Es decir, manipulación, puede utilizar disparar, puede matar a gente de sangre fría sin ningún tipo de remordimiento. Pregámosle en la escena de 007 contra el doctor, no. En el momento que mata al doctor, al profesor, es una escena pura de frialdad. Ahí donde dije, hace muy bien de espía. Ahí veo a un James Bond totalmente. Es, yo creo, que el referente. También, evidentemente, no tenemos que criticar un poco el concepto ese de la misoginia, un poquito, y el machismo de esa película. Porque así, algunas cosas han envejecido un poquitín mal. Pero vamos a partir entonces una cosa. No quiero justificar este tipo de actos, porque son actos deplorables en muchos sentidos para las mujeres, pero pensar friamente un momento en la época, estamos en los años 60, en finales de los 50 y principios de los 60, era otro tipo de época, pero además, no se puede ver tampoco todo desde un prisma de la actualidad. Se tiene que ver siempre desde un punto objetivo, en ese aspecto. También pesa una cosa fríamente en ese sentido. Es un agente secreto. Es un tío que perfectamente puede torturar, son sacar, manipular, tanto a personas como a hombres o mujeres. O sea, es algo bastante normal en ese sentido. Yo no vería nada raro que ese Bond pudiese hacerle lo mismo tanto a un hombre como a una mujer. Es evidentemente, es un agente secreto, es un tío que va a hacer lo que sea por tal de conseguirlo. Y San Coririo, más o menos, lo plasma bastante bien. Es un actor con muchísimas facetas. Es un actor directamente muy centrado en lo que hace. Y lo que hace lo borda. Y eso es un punto clave para entender su personaje. Y ahora vamos a continuar con las películas de 007. En este caso, Sean Connery tiene la cantidad de seis películas en su palmarés. sin contar la no canónica Nunca digas nunca jamás. Lamentablemente, Nunca digas nunca jamás. Esto es un punto que no voy a incluir aquí en este especial, evidentemente, porque no se encuentra oficialmente en el canon. Y como consecuencia de ello, no voy a incluirla. Así que solo me voy a fijar en la saga oficial. En este caso, Sean Connery participó, como dije antes, en seis películas. Una es 007 contra el Dr. No, Desde Rusia Con Amor, 007 contra Goldfinger, Operación Truero, Solo Saíbe dos veces y Diamantes para la Eternidad. Y el día es esencialmente. Las primeras películas de 007 son geniales. Las tres primeras que tiene son posiblemente las mejores películas de James Bond y son las más recomendables de ver y las más disfrutables en ese sentido. Pueden pecar un poco de falta de presupuesto o que puedan ser un poquito confusas en algunas cosas. No haya tanta homogeneidad como ya se ganó en las siguientes películas, pero son películas que están muy divertidas, son películas que se dejan disfrutar, las puedes ver perfectamente. Tiene unos villanos muy carismáticos, ¿vale? Bueno, en el caso de Desde Rusia Con Amor, uno de los sicarios de Spectra está bastante bien, que es el encarnado por el actor de Robert Shaw, ¿vale? Quien lo conozca de Tiburón. O incluso el gran villano de mis favoritos que es Auri Goldfinger, que es uno de los villanos más icónicos y el más hijo de puta que te puedes encontrar, junto con su mejor lacayo, que es Ocho, ¿vale? O sea, un mamoteto gigantesco que le tiene un sombrero que mata a gente. Pero también tiene otros villanos interesantes, como fue también ese de Spectra, que es esta saga más o menos la que toca toda la saga de esa organización supercriminal de Spectra y aparece también con uno de sus H enemigos Ernest Stavros Bloffel que en este caso está encarnado la única aparición que aparece visualmente de Donald Pleasence. Pero esa es la saga una cuanta película que a mí me hace un poquito más flojillas de la saga. Pero lo dejo con directo. Para mí, os digo simplemente que las mejores para poder disfrutar si empecéis serían la del Doctor No, la de Becerrosa con amor y la de Goldfinger. Son tres pilares claves. Luego tendríamos que continuar con unas que para mí me hacen un poquito más flojas. Como por ejemplo Operación Trono que se me hizo bastante cuesta arriba. Tiene cosas muy interesantes, tiene cosas muy chulas. O sea, un villano que está bastante bien. Una sección de narración que en su época estaban geniales pero no envejecían un poquitín mal. Luego tenemos Solo se lleve dos veces una película en la cual intentó hacer una especie como de Bond más internacional viajando a parajes más exóticos como por ejemplo Japón. Porque sí, una de las cosas claves de la franquicia de 007 es que hay parajes muy interesantes que siempre viajan. Nunca vas a verle en un paraje estático. Nunca vas a verle siempre en un mismo sitio. Siempre vas a estar viajando por el mundo y haciendo las misiones a través de esos países. Pero Solo se lleve dos veces es una película que a mí me parece que tiene cosas muy raras. Se nota mucho que es una película que ya era la última de Sean Connery en teoría y pues estaba ya el personaje ya muy gastado. Sean Connery ya estaba ya mayor estaba ya anotándose la edad y no quería más continuar porque se estaba encasillando y quería continuar en otros digamos proyectos. En este caso la película pues no es tan perfecta. Sé que sale un viano muy potente como Donald Pleasence haciendo The Plothel pero no me engancha mucho. Es una película que yo creo que está muy desaprovechada en muchos aspectos y se hacen cosas demasiado ridículas. Y luego Diamantes para la Tenida pues es como cómo puede explicarlo. Es una película que directamente con lo sucedido con el siguiente Bond le hizo un favor Sean Connery pero es una película que no tenga que haberla hecho. Tenía que haber buscado a mi juicio otro Bond y es una película muy precipitada que intenta más o menos cerrar tramas la trama que deja abiertas al servicio secreto de su majestad solamente pues por lo que sucede con Josh Lassenby que eso ya contaremos en otro vídeo. Pero en general para mi las películas de Sean Connery son películas muy disfrutables en muchos sentidos. Y por supuesto que poca cosa se podría decir del personaje de Q. Un personaje que ya se empezaba a conocer y le empieza a darle los gadgets que sí todo el mundo conoce que son las la clave. Pero muchas veces en cada película empezaban muy digamos muy muy cortitos en ese sentido muy poca cosita cosita es que la que Bond luego con esos ingenios los podía utilizar a su favor y me gustaría seguir en algunas películas a posteriori pues ya se le empiezan a ir de la mano pero bueno esa es otra historia distinta. Y para acabar en esta primera parte de especial no podríamos decir que Sean Connery para mi fue un gran James Bond es el personaje clave para mí es mi favorito uno de mis favoritos tiene sus películas perfectas sí tiene sus desventajas en algunos momentos algunas películas son un poco chorrillas pero en general tiene el porte tiene un talante tiene un estilo tiene un estirazo una manera al ser que le da el encanto de ser un agente secreto si te lo crees directamente que es él es James Bond es un agente un seductor un tío que puede matar si te sale solo un solo ejército tiene artes que saben perfectamente conducir vehículos te puede salvar el pellejo de mil maneras posibles incluso cargarse a cualquier tipo de villano de la forma más cruel y despiadada posible incluso dentro de esa misma frialdad esa evolución que tiene propia es decir son Connery un personaje icónico memorable y único y yo creo que su personaje de 007 es un personaje icónico en el mundo del cine bueno y esta sería la primera parte de este especial de 007 nos veremos en el próximo James Bond hasta luego de 007 y de 007 y de 007 y de 007 de 007